Hola, soy Anita Botero y quiero enseñarles a hacer mi versión de papas o té, son unas papas que quedan muy ricas para todos los días. Para iniciar necesitamos tocineta o panceta, lo que ustedes elijan, papas que hayamos previamente cocinado y las hayamos dejado reposar, cocinadas con cáscara y que se dejen enfriar con su cáscara, porque de esa manera se concentra un poco el almidón y nos ayuda a que tueste. Necesitamos cebolla, ajo y aceite de oliva. Vamos a sofreír nuestra tocineta, luego la vamos a sacar y a reservar, pero vamos a conservar la grasita que nos quedó en la tocineta. Vamos entonces, miren, mi tocineta ya la tengo casi que en el punto final, dejo sin tostarla un poquito para finalizarla mezclada con mis papas. Miren, cuando uno habla de papas o té, realmente soté quiere decir la acción de saltear, son papas salteadas. Entonces, de allí que uno pueda variar y en unas recetas ponerles hierbas, en unas ponerles cebolla, en unas ponerles tocineta o algo, pero es simplemente la acción de saltear. Yo necesito acá suficiente grasita porque mi cocineta es muy magra y no me soltó mucha grasita, entonces tengo la mezcla con que me gusta cocinar mucho, que es la mezcla de aceite de oliva y mantequilla, porque me queda lo rico de los dos mundos. Vamos entonces a poner las papas y les voy a dar un consejo, miren, están partidas rústicas, el origen de las papas o té son unas papas campesinas, es un producto que es como casero, entonces yo las voy a dejar quietas para que me vayan formando costra y se vayan tostando bien rico, para que me formen una corteza bien buena. Vamos a sazonarlas y cuando sientan que están listas como por este lado de esa capa, primera que pusimos, las vamos a estar moviendo con una cuchara, con precaución de que no se nos vayan a deshacer mucho, pero la papa soté realmente es un poco deshecha por el movimiento. Como me gusta tostar muy bien mis papas, yo dejo la cebolla y el ajo para agregarlo junto con las papas en el último momento, por ahí en los 5 o 10 minutos finales del salteado, que les muestro enseguida cuando vayan más adelante, en qué momento ponemos la cebolla y el ajo. Entonces simplemente miren lo que vamos haciendo, vamos moviendo nuestras papas, esta acción que acabo de hacer ahí es lo que se llama soté, saltear. Entonces miren como va cogiendo corteza nuestra papa, súper rica y la vamos dejando quieta que se nos endurezca y nos suelte bien. Tenemos ya nuestras papas como pueden ver en una tapa de tostado muy rico, en este momento les vamos a poner la cebolla para que empiece su proceso de sofreírse, porque si lo hacemos a la inversa, si ponemos la cebolla primero y luego las papas, la cebolla se nos quema, porque este proceso de las papas puede tomarnos hasta 20 minutos o un poco más. Entonces la idea es revolver con cuidado para que no se nos deshagan. Vamos a esperar que nuestra cebolla se sofría un poco, siempre estamos probando con mi cucharita y rectificando la sazón, por aquí la tengo, para ver cómo están de sal y pimienta, me gusta también si tenemos un poco de sal parrillera o sal gruesa, finalizarlas con un poquito de sal que nos da como una chispita de crocantez muy rico al final. Luego vamos a poner nuestra tocineta y como ven por acá tengo perejil picadito para ponerle también al final. Entonces miren que es una versión muy rica de unas papas, van a ver nuestro producto final ahorita, esto para acompañar una carne, para acompañar un pollo, el día de un barbecue queda muy rico, esto es un acompañamiento también muy muy especial, espero que hayan disfrutado. Son una de mis papas preferidas y sigamos cocinando con la cafetiera en casa.